El estándar Renault aquí en Pinamar tiene realmente parte de la historia importantísima que tiene la marca que está vinculada con el automovilismo deportivo. Yo le diría que en todas las carreras, desde la Fórmula 1, los autos de rally y también este auto que digo, vos también te lo perdiste cuando corrían estos autos. Yo me perdí en muchas de las mejores épocas del automovilismo argentino, pero este auto en el año 69 estuvo a punto de ganar las 84 horas de Nürburgring con una tripulación de los pilotos más notables que había en el país. Era justamente Rodríguez Canedo quien estaba arriba de este auto en uno de los entrenamientos previos con unas historias realmente muy particulares y muy divertidas que alguna vez le contaremos en A Todo Motor porque uno tuvo una buena relación con Eduardo Rodríguez Canedo y algunas de las cosas que vivieron en aquella carrera memorable todavía las recuerdo. Pero estamos en Pinamar, estamos en el estándar Renault y desde aquí nos vamos a ir con Fernando Sánchez que él es quien maneja toda la parte de alguna manera de promociones de Renault para que nos cuente un poco cómo se está viviendo este verano 2010. Acá en el estándar Renault verano 2010, Renault está presentando un nuevo modelo de vehículos que es el Megane 3. Este vehículo se está lanzando aproximadamente en el segundo semestre de este año 2010 en sus dos versiones, una versión RS Coupé de 250 caballos y una versión de 180 caballos que es la versión Coupé de Megane 3. También tenemos la réplica del Vox del TC2000 en donde tanto los pilotos Matías Rossi como el Pato Silva están viniendo a firmar autógrafos para el deleite de la familia y de la gente. En un recorrido de no más de 10 minutos la gente puede disfrutar de estos vehículos están acompañados por un driver especializado que aparte también nos da conductas y consejos de todo lo que es la ecoconducción. Mientras disfruta de estas imágenes del coleo yo le propongo ahora conocer una de las categorías más espectaculares la Fórmula Drift. El denominado drifting es una especialidad del automovilismo relativamente nueva. Se dice que un auto está en estado de drifting cuando viene deslizando sobre las cuatro ruedas. En realidad son carreras muy divertidas, espectáculos realmente muy divertidos porque quien va adelante normalmente no importa si es superado o no lo importante es que uno haga maniobras espectaculares cuanto más humo, cuanto más maravillosas sean las maniobras el jurado decidirá quién es el ganador. No es una carrera de velocidad no importa el reloj si importa el dominio absoluto del auto cuando uno hace un trompo los puntajes son relativamente los más bajos posibles y cuando uno hace una carrera realmente buena como esta como el del auto naranja y seguramente los jurados le van a dar un puntaje excepcional el humo es un factor importante y aquí no les catimamos para nada. La imagen es bárbara, el sonido es el mejor esto es a todo motor. En 1985 yo tuve la suerte de ganar aquel campeonato de TC2000 con un Ford Sierra pero Juan María Traverso estaba a punto de subirse a este auto, a esta Coupé Fuego en el año 86 debutó esta Coupé Fuego debutó justamente con la preparación de Oreste Berta con Juan María Traverso y realmente aplastó 54 carreras, ganó este modelo en el TC2000 había cambiado ya el reglamento, era bastante más liberal pero realmente Juan María Traverso, arriba de esto fue realmente espectacular e hicieron juntos carreras memorables usted recordará en General Roca donde terminó prácticamente con el auto prendido fuego realmente un espectáculo maravilloso que se vivía hace 20 y pico años de atrás en el TC2000 nos dejamos un poco de recuerdos y nos vamos ahora a conocer un auto actual vamos a presentarle aquí en A Todo Motor en este verano 2010 el test que nosotros hicimos del Alfa Romeo Taver there's a new sensation a fabulous creation a danceable solution to teenage revolution vinimos hasta la ciudad de Dolores para probar uno de los autos más lindos que llegó a nuestras manos este año como es este nuevo Alfa Spider un biplaya obviamente descapotable que tiene muchas cosas para destacar dos cosas encontramos en el ADN italiano, típicamente italiano en este vehículo una es el diseño y otra es la deportividad este último concepto de deportividad lo encontramos por un lado en una posición de manejo perfecta aunque todas las regulaciones excepto la del respaldo son mecánicas y en un vehículo de este valor podríamos exigir un poco más y en la puesta a punto realmente es uno de los autos que más nos impresionó doblando es muy fácil de manejar en la exigencia y digamos que a esta puesta a punto le sobran los caballos que tiene el motor el conductor va sentado en una posición bastante baja con el parante A que se le viene encima y la visibilidad no va a ser una de sus particularidades positivas vamos a sentir circulando en la ciudad todas las imperfecciones del camino recordemos que tiene ruedas con perfil de 17 pulgadas pero esto es algo lógico en un vehículo que está orgulloso de ser un deportivo el Megane 3 sin dudas es una de las grandes novedades Renault en este stand de Pinamar 2010 y en este caso presentado la versión RS un auto que no va a llegar a la Argentina pero que seguramente es lo más llamativo para mostrar lo que si va a estar llegando durante este año es la versión Coupé o sea una versión muy similar a esta pero un poquito menos deportiva y hacia fin de año el denominado Fluence que vendría a ser este auto imagínese loco una cola al final nosotros se lo mostramos en el pasado Salón de Frankfurt y fabricado en Córdoba aquí en la Argentina ¡Suscríbete al canal!